Buenas tardes, el día de hoy te traigo a la venta otra vez Te seguimos poniendo a la venta Este sistema Vortex de primera generación Lo vamos a probar Para que vean como funciona Este es el que te voy a mandar Está ya listo Lavado, mangueras reconstruidas Voy a poner a trabajar Ahí está, trabajando Ahí está entregando Ahí está entregando Solamente que en este es el, si lo ves Es el retorno Ahí están A 60 libras Ahí está trabajando el regulador, el retorno Ahí están trabajando Los seis inyectores Vamos a ver Para que los vean Como están trabajando los seis En excelente estado, como siempre Están trabajando bien Ahí están todos Los he construido Y bueno pues Este video lo pongo Y está a la orden Gracias